Bienvenida, doctora Alois Jani. Muchas gracias, doctor Fernández y doctor Hurtado. Bueno, vamos a hacer una pequeña revisión sobre los aspectos que se han modificado en el estudio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a revisar, como lo dijo el doctor Fernández, la definición, la magnitud del problema, los síndromes clínicos, los fenotipos y sus implicaciones en el tratamiento. Fíjense ustedes cómo ha venido creciendo el estudio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En esta publicación podemos encontrar que el doctor Dent menciona que llevamos más de un siglo estudiando la enfermedad por reflujo gastroesofágico y podemos apreciar cómo el doctor Tillestón en el año 1906 ya comenzaba a hablar de la úlcera en el esofa. Antes de esto, en 1902, el doctor Cannon hablaba de que él había observado que el contenido gástrico se devolvía hasta el esófago y ahí fue donde surgió la primera palabra y el primer síntoma descrito como la regurgitación como una de las primeras manifestaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Podemos observar de igual forma cómo se ha venido incrementando las publicaciones sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico y esto en los últimos 10 años se ha triplicado, más aún cuando se ha venido estudiando la fisiología digestiva y se ha incrementado la tecnología para el estudio de la enfermedad como tal. En 1879, ya el doctor Quinque hablaba de la esofagitis por reflujo, se hablaba de que podía existir un mecanismo para prevenirlo y que empezaron a estudiar por qué se alteraba el esfínter esofágico inferior, que fue descrito inicialmente como una capa gruesa de musculatura lisa. En ese momento aún no se llamaba esfínter esofágico inferior, sino esfínter cardíaco y ahí comienzan los estudios posteriores para poder que Wittgenstein empezara a hablar ya de que la pirosis y la regurgitación eran los síntomas típicos del reflujo, empezó a realizar los primeros estudios del esofagograma y él fue el primero en hablar de que la hernia yatal era responsable de la mayoría de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tema que fue muy controvertido en la época ya que los demás autores consideraban que la hernia yatal no jugaba ningún papel en ello. Empieza la esofagoscopia rígida para el estudio del esófago y fue posteriormente en el año 1957 cuando el doctor Basil Hirschowitz, a quien tuve oportunidad de conocer ya que hice una rotación con él cuando trabajaba en la Universidad de Alabama, fue quien describió el endoscopio flexible y ya comenzaron los estudios más profundos sobre la alteración de la mucosa en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero hablemos cómo se define la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cómo se diagnostica y ya la doctora Galeano nos hablará de su tratamiento. Existen múltiples publicaciones sobre la definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero una de las más completas es la del consenso brasilero, en la que se habla de que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico hacia el esófago y que produce síntomas digestivos como la pirosis y la regurgitación y tiene manifestaciones extra digestivas como la conocida por todos. Y lo que es más importante, que deteriora la calidad de vida. Esto no lo contemplan las otras definiciones. La definición de Montreal, que es la que muchos de nosotros hemos estudiado, sólo habla del paso del contenido gástrico hacia el esófago y no tiene en cuenta las complicaciones de la enfermedad que sí son contempladas, el esófago de Barrett y la estenosis, en la definición del consenso brasilero. La enfermedad por reflujo gastroesofágico quizás constituye la segunda causa de consulta en la mayoría de los consultorios de los gastroenterólogos, pero es un motivo de consulta importante para los médicos generales, médicos familiares e internistas. Fíjense ustedes los costos de la enfermedad en Estados Unidos son más o menos 9 a 10 billones de pesos por año. El doctor Samia Chen, también conocido por todos ustedes, hizo un estudio en el que comparaba la compra de inhibidores de bomba de protones desde que estos son over the counter, que los venden libres en cualquier parte, lo comparó con la venta de comidas rápidas en Estados Unidos, incluyendo todas las tiendas que ustedes conocen, Burger King, McDonald's, y encontró que es mucho más lo que se vende en inhibidores de bomba de protones que lo que se vende en estos sitios de comidas rápidas. La prevalencia global de la enfermedad es de 8 a 33 por ciento. Nosotros ya tenemos estudios que liderado por el doctor David Páramo, que fue publicado en la Asociación Colombiana de Gastroenterología, donde vemos que nuestra prevalencia es más o menos del 12 por ciento, con una mayor prevalencia en Medellín y en la costa Caribe. Llama la atención, de igual forma, en este estudio, que a pesar de tener Barranquilla, por ejemplo, una de las más altas prevalencias de enfermedad por reflujo, cuando las personas vienen de la altura de Bogotá hacia el Caribe o a nivel del mar, se les mejoran los síntomas. Es muy llamativo que eso pase, no existen estudios, pero la gran mayoría de pacientes presentan mejoría. El diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico lo debemos iniciar con la realización de la prueba con inhibidores de bomba de protones, que ya más adelante la vamos a revisar. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Primero, el número de episodios de reflujo, que hoy en día lo podemos evaluar con el monitoreo de pH de 24 horas. La extensión proximal hacia donde migra el reflujo gastroesofágico y que se considera es responsable de la gran mayoría de manifestaciones extradigestivas. La acidez del reflujo, hoy sabemos y podemos evaluar el pH, podemos hablar de pH por debajo de 4, que es el pH ácido, entre 4 y 7 débilmente ácido y el de 7 alcalino. La hipersensibilidad esofágica, que nosotros también podemos evaluarla con el monitoreo de pH y la hipervigilancia. Dependiendo de todas estas, las características, nosotros podemos definir características patológicas realizando la endoscopia digestiva, fisiológicas y los síntomas de los pacientes. ¿Cómo se diagnostica entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Una de las primeras pruebas que realizan en los países desarrollados es la utilización de los inhibidores de bomba de protones, la cual ha sido una prueba también bastante controvertida, teniendo en cuenta que no se ha estandarizado ni la dosis ni el tiempo que deben ser utilizados. La prueba se realiza suministrando 20 miligramos del inhibidor de bomba de protones en ayunas y otra en horas de la tarde. Se da más o menos por cuatro semanas y se inicia la disminución o el retiro del medicamento y se observa si la respuesta vuelve a presentar los síntomas. Si el paciente vuelve a presentar los síntomas, se considera que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Por qué nosotros no realizamos esa prueba? Realmente, y uno de los argumentos, a pesar de que no existe una evidencia clara de ello, una de las razones claras es porque nosotros tenemos una alta prevalencia de cáncer y nosotros realizamos con relativa frecuencia endoscopias que inclusive pueden ser normales, pero es el primer estudio que nosotros realizamos. Luego, de acuerdo a la probabilidad diagnóstica, realizamos estudios complementarios como lo vamos a hacer más adelante. La endoscopia con el monitoreo de pH nos da un rendimiento diagnóstico del 66%. Siempre que vemos un paciente y le preguntamos si la pirosis y la regurgitación son síntomas prevalentes en él, el paciente puede contestarnos que sí, pero fíjense ustedes que la sensibilidad no es muy buena y la especificidad es bastante baja. Vemos que el 63 al 67% tiene, esta es la especificidad de los síntomas típicos como son la pirosis y la regurgitación. Esta es una escala que nosotros hoy en día utilizamos para establecer cuáles son los síndromes esofágicos y los síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes sintomáticos está el síndrome de reflujo típico y el síndrome de reflujo con dolor torácico. Realmente hoy en día el dolor torácico no se considera una manifestación extra digestiva de reflujo teniendo en cuenta que es la primera causa de dolor torácico no cardíaco. Se considera hoy en día un síntoma que puede considerarse típico de la enfermedad por reflujo garsoesofágico. Y síndromes con injuria esofágica, la esofagitis por reflujo, la estenosis esofágica, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Entre otras cosas, le recomiendo que se lean un reciente artículo publicado por Philip Katz en donde él se pregunta si el control endoscópico del esófago de Barrett sí realmente debe hacerse cada tres años como recomiendan las asociaciones americanas o cada dos años como lo recomiendan las sociedades británicas. Estamos haciendo las cosas bien que el adenocarcinoma de esófago nos llega ya en estadios avanzados sin que previamente hubiésemos diagnosticado un esófago de Barrett. ¿Será así que debe hacerse el tamizaje? Y dentro de los síndromes extraesofágicos, asociaciones establecidas, la tos, la laringitis por reflujo, el asma bronquial, las erosiones dentales y asociaciones propuestas, la sinusitis, la fibrosis pulmonar y la otitis media. Realmente todas estas asociaciones están bien establecidas, pero en ninguna de ellas podemos demostrar causalidad. Quizás me preocupa un poco la fibrosis pulmonar hoy en día que se está realizando el trasplante de pulmón en la cardioinfantil. A todos estos pacientes le realizan previamente estudios de monitoreo de pH esofágico y se ha encontrado una gran relación entre la fibrosis pulmonar y los episodios de reflujo, los cuales se consideran pueden ser una de las causas de la misma fibrosis. Hoy en día se ha publicado el consenso de Porto, el consenso de León y se han establecido diferentes genotipos. Uno de los más importantes es la esofagitis erosiva, quien considera hoy en día el consenso de León y el consenso de Porto que se debe tener en cuenta la esofagitis grado C y la grado D. La esofagitis grado A y grado B se consideran que pueden ser diagnósticos operador dependiente y por esta razón deben ser confirmados con otras pruebas diagnósticas. Sigue la estenosis péptica y el esófago de Barrett. En cuanto a la esofagitis no erosiva, sabemos claramente que es de difícil diagnóstico, requiere pruebas confirmatorias teniendo en cuenta que el 60% de los pacientes con enfermedad por reflujo tienen endoscopias normales. Vemos entonces cómo la esofagitis grado C y grado D, las estrechezas o el esófago de Barrett, tienen un tiempo de exposición del esófago al ácido mayor del 6%. No es como nosotros lo considerábamos antes que era de 4% hacia arriba, sino solamente por encima del 6%. Entre 4 y 6 se considera que es una fase del monitoreo de pH de 24 horas, que es una zona gris para el diagnóstico y en ella se debe tener en cuenta de igual forma el número de episodios de reflujo que debe ser superior a 90% y el reflujo no patológico cuando el tiempo de exposición al ácido es menor del 4%. Realmente, a pesar de que esto esté publicado en el Consenso de León, ustedes le pueden preguntar al doctor Pandolfino, le pueden preguntar a la doctora Sabín Román, para ellos también ha sido enredado haber definido esto porque realmente se ha complicado un poco la lectura del monitoreo de pH que quisiéramos después preguntarle al doctor Pineda, quien también realiza este estudio, cómo se está interpretando esta prueba, porque teniendo en cuenta que la zona gris entre 4 y 6%, muchas veces nos hace indicar que el monitoreo de pH es negativo. ¿Cómo se realiza entonces el diagnóstico? El diagnóstico, ya dijimos que los síntomas, a pesar de ser de baja especificidad, los síntomas se pueden utilizar para el diagnóstico. Diagnósticos anatómicos, como el esofagograma. Es increíble, el esofagograma fue dejado de lado hace mucho tiempo y se dejó de lado porque para realizar el estudio se realizaban maniobras que inducían el reflujo. Hoy en día se ha modificado esta técnica y una de las cosas importantes es evaluar la motilidad y el movimiento del bolo dentro de la luz esofágica cuando se realiza el esofagograma. Realmente en el esofagograma se debiera reportar el tiempo de vaciamiento esofágico porque eso ayuda a orientar si el paciente va a requerir estudios complementarios, como por ejemplo la realización de una manometría esofágica y o una ecoendoscopia para minar la unión gastroesofágica. La endoscopia alta, como lo dije inicialmente, se realiza en todo paciente que llega con síntomas a nuestra consulta por las razones previamente mencionadas y una de las cosas que vamos a evaluar es si el paciente tiene o no esófago de Barrett. Realmente el estudio endoscópico en enfermedad por reflujo garsoesofágico no tiene mucha utilidad porque la dilatación de los espacios intercelulares se ha visto que pueden encontrarse en personas normales y eso era lo que nosotros evaluábamos previamente. Una de las sugerencias hoy en día es si vemos el esófago de Barrett, tomar biopsias simultáneas de la unión gastroesofágica porque a nivel de ella podemos encontrar esófago de Barrett o podemos encontrar mucosa cardeal que nos va a sugerir la presencia de reflujo. En cuanto a las pruebas funcionales está el monitoreo de pH de 24 horas con impedancia, la impedancia mucosa, la manometría con impedancia que de ninguna manera no sirve para el diagnóstico de enfermedad por reflujo garsoesofágico pero sí es una prueba complementaria en aquellos pacientes que presentan disfagia y que podemos atribuirla a la enfermedad por reflujo y la medición de pepsina salival que hoy en día también sigue siendo discutido si tiene alguna utilidad en los pacientes con manifestaciones extradigestivas. Aquí vemos dentro de los síntomas atípicos tenemos la tos, la laringitis, la dispepsia, el dolor torácico, la distensión abdominal y la náusea. Los síntomas atípicos siempre van a requerir estudios complementarios. Nosotros podemos tener el paciente con los síntomas pero debemos realizar un monitoreo de pH que nos indique si tiene o no tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí vemos el esofagograma, en el esofagograma con doble contraste nosotros podemos detectar claramente alteraciones en el vaciamiento esofágico y es lo más importante determinar el tiempo del vaciamiento esofágico. En la endoscopia, si el paciente tiene disfagia asociada, por ejemplo, debemos de todas maneras descartar la presencia de esofagitis eosinofílica. Oyeron la conferencia de la doctora Ronda que todo paciente debe buscársele de todas formas si existe o no enfermedad por reflujo gastroesofágica. Si existe obstrucción al tracto de salida. La obstrucción al tracto de salida la podemos ver simplemente con el tamaño, con una gran hernia yatal podemos encontrar esta alteración, al igual que las neoplasias. Sí es cierto que podemos determinar si existe o no con la realización de la manometría esofágica, pero el esofagograma también es una prueba que nos puede determinar la presencia o no de esta obstrucción. Debemos excluir de igual forma la presencia de pirosis funcional y realmente este estudio de endoscopia de ninguna manera nos va a determinar la presencia de los episodios de reflujo y no permite una correlación sintomática con la presencia de reflujo. Estos son los hallazgos, es la escala que nosotros seguimos utilizando, la escala de Los Ángeles, previamente utilizábamos la escala de Savary, que también es muy llamativo. La escala de Savary endoscópica que utilizábamos contemplaba dentro de su clasificación las complicaciones. Esta escala sólo clasifica la presencia de esofagitis y no contempla ni la estenosis ni el esófago de barre. Aquí vemos la esofagitis grado C y la grado D, como lo mencioné, no requiere la realización de estudios complementarios. Este diagnóstico de esofagitis COD ya nos confirma el diagnóstico de la enfermedad. Y el esófago de barre, el esófago de barre realmente lo diagnosticamos muchas veces como hallazgo incidental en nuestras endoscopias en pacientes que no tienen síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Realmente el riesgo de desarrollar esófago de barre en un paciente con enfermedad por reflujo es solamente del 10 al 15 por ciento. Y nosotros le damos demasiada importancia o de pronto sobreutilizamos la endoscopia para el seguimiento de estos esófagos de barre. Estamos pendientes de la metaplasia esofágica y no le damos la misma importancia a la metaplasia intestinal gástrica que quizás tiene mucho mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma gástrico que la misma metaplasia intestinal esofágica. Ya sabemos, entre los factores protectores del esófago de barre está el uso de los inhibidores, está el uso de las estatinas e inclusive el de los antiinflamatorios no esteroideos y se discute mucho si entre los factores protectores está también el helicobacter pylori. Todos conocemos los factores de riesgo para desarrollar el barre. Más o menos personas mayores de 50 años, los hombres, el consumo de tabaco, la obesidad y el ser caucásico. En cuanto a la esofagitis microscópica, nosotros dejamos, o esofagitis de cambios mínimos, nosotros hoy en día realmente no la estudiamos. Tuvo un boom la realización de la biopsia cuando los otorrinos atribuían que las laringitis eran secundarias en la enfermedad por reflujo, nos pedían las biopsias con mucha frecuencia y estos hallazgos eran los descritos. La elongación papilar, la hiperplasia de células basales, espacios intercelulares dilatados, los eosinófilos intraepiteliales y los neutrófilos, necrosis o erosión. Y realmente muchos de estos hallazgos son observados en pacientes que no tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cuanto a las herramientas con las que contamos hoy en día para evaluar la enfermedad por reflujo, tenemos el monitoreo de pH esofágico de 24 horas y la cápsula inalámbrica, que entre otras cosas les quiero decir que ya la van a traer al país en estos días. ¿Por qué no la hemos tenido cuando ya lleva más de 20 años en el mercado? Por los costos. ¿Y realmente qué ventajas tendría la cápsula sobre el monitoreo convencional? La única es el registro durante más de 24 horas porque se ha visto que los pacientes con enfermedad por reflujo que tienen monitoreo de pH de 24 horas negativos, si les realizamos la cápsula podemos encontrar episodios a las 48 o a las 96 horas. Realmente esa es la ventaja, el registro prolongado con la cápsula BRAVO. El monitoreo de pH de 24 horas, ¿cuándo lo realizamos? En pacientes con síntomas típicos de enfermedad por reflujo que no responden a los inhibidores, pacientes con síntomas atípicos o manifestaciones extraesofágicas en los cuales queremos confirmar si existe una enfermedad por reflujo, evaluación preoperatoria de cirugía antirreflujo y los síntomas recurrentes después de una cirugía antirreflujo. Estos son un estudio realizado en voluntarios sanos, donde vemos por qué se estableció que 4 era el valor límite para poder hablar que cifras por encima de él eran reflujo ácido. Definitivamente porque en el estudio en voluntarios sanos se encontró que el pH por encima, por debajo de 4, perdón, desencadenaba los síntomas. En enfermedad por reflujo no erosiva, el tiempo de exposición al ácido en este estudio se encontró que era de 9.6 a 27.6% y en enfermedad por reflujo no erosiva se encontró que el tiempo de exposición al ácido era entre 4 y 6%, lo que establecía una zona gris. En el pH menor de 4 se habla de reflujo fisiológico, mayor de 6 se habla de reflujo patológico y entre 4 y 6, que es la zona gris, va a requerir posiblemente de otros estudios. Ya revisamos cuáles son las indicaciones para pH y pH impedancia. Realmente hoy en día la gran mayoría de las solicitudes se realizan con pH impedancia porque la pH impedancia le añade el diagnóstico de reflujo débilmente ácido o reflujo alcalino. Estas son las pruebas que se deben realizar. Esto es lo sugerido por el consenso de Porto, que después fue reevaluado con el consenso de León, pero lo que sí hay acuerdo es que esofagitis grado C y D confirman el diagnóstico. A y D requieren estudios complementarios como el monitoreo de pH de 24 horas. Esto fue lo que se definió en el consenso de León. Claramente vemos que la enfermedad por reflujo es la esofagitis COD con el tiempo de exposición mayor a 6, normal esofagitis grado A y esofagitis grado B con un tiempo de exposición entre 4 y 6 y reflujo no patológico, el tiempo de exposición al ácido fue establecido menor de 4%. Aquí vemos entonces los diferentes estudios que debemos realizar cuando la evidencia es concluyente para enfermedad por reflujo gastroesofágico, la esofagitis y el tiempo de exposición no concluyente, la grado A y la grado B con episodios de reflujo entre 40 y 80, a diferencia del que tiene evidencia, donde los episodios de reflujo deben ser mayor de 80. Evidencia adicional o de apoyo, debemos apoyarnos con la histología, la microscopía electrónica y la baja impedancia de la mucosa. Hoy en día la gran mayoría de estos estudios se van a dirigir al estudio de la impedancia mucosa para poder establecer estructuralmente el daño mucoso. ¿Cuándo debemos realizar con o sin tratamiento? Nosotros si vemos que la probabilidad diagnóstica de la enfermedad por reflujo es baja, debemos hacer el monitoreo de pH de 24 horas sin tratamiento. Si vemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene una probabilidad alta, debemos realizar las pruebas con tratamiento. De esta forma, si nosotros vemos, por ejemplo, que el tiempo de exposición al ácido esofágico es normal y tiene una asociación sintomática positiva, podemos hablar de esófago hipersensible. Si tenemos un tiempo de exposición al ácido normal y una asociación sintomática negativa, podemos hablar de pirosis funcional, pero siempre estableciendo previamente la probabilidad diagnóstica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a contar posteriormente con la impedancia mucosa. La impedancia mucosa es un catéter que se introduce a través del endoscopio y lo que nos va a evaluar es la integridad mucosa. Como ven ustedes, también se basa en los colores, al igual que la manometría. Aquí podemos ver cómo se ve la impedancia mucosa de una mucosa normal. Miren ustedes la de la esofagitis o sinofílica y miren ustedes la de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Quiero aclarar, nosotros estuvimos mirando los equipos con la doctora Galán y el doctor Pineda, pero realmente todavía no está aprobado por la FDA para su utilización. En cuanto a la motilidad esofágica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sí, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se asocia a alteraciones motoras del esófago, principalmente a la peristalsis inefectiva. En ella se produce una alteración en el aclaramiento del bolo, que estará dado por la peristalsis secundaria y la deglución de saliva, pero que se ve alterado en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y más aún en aquellos que cuentan con el bolsillo ácido y la presencia de hernia y atal. Hay preguntas sin responder todavía. ¿Por qué independientemente del penotipo del reflujo, algunos pacientes tienen motilidad alterada y el tránsito del bolo también se encuentra alterado y nosotros no le damos importancia a eso? No hay claridad si la enfermedad por reflujo gastroesofágico conduce finalmente a una motilidad esofágica alterada y o al aclaramiento incompleto del bolo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de ello dependerá el manejo de nuestros pacientes. El doctor Otero hablaba de no utilidad de los prokinéticos en dispepsia, pero aquí sí se ha visto que pueden tener utilidad, sobre todo si existe un aclaramiento incompleto del bolo o si existe una dismutilidad esofágica. En resumen, ¿para qué nos sirve la manometría esofágica? Para complementar el estudio en enfermedad por reflujo gastroesofágico en aquellos pacientes que tienen síntomas de disfagia asociada, hoy en día podemos evaluar de igual forma el tamaño de la hernia, el tamaño de la hernia y atal, que lo comentábamos también, debiéramos utilizar la clasificación tal cual para definir qué grado de hernia tienen los pacientes cuando realizamos la endoscopia, porque en la manometría sí definitivamente es mucho más fácil definirla, sobre todo la tripo 3 que mide más de 3 centímetros esta hernia. Hoy en día utilizamos las pruebas provocatorias para evaluar la función fisiológica de la inhibición deglutoria y para revisar, realizamos las degluciones múltiples rápidas, de igual forma para ver la recuperación de la mutilidad, la reserva peristáltica, que es un predictor importante en aquellos pacientes que van a ser llevados a cirugía antirreflujo. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctora Luis Hany por su excelente conferencia.